¡Hola Mujiwara! Bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Dragón es un personaje muy misterioso que tiene conexiones con varios personajes inusuales. Una de esas conexiones podría ser con el propio Shanks, un pirata que, al igual que Dragón, es extremadamente misterioso y tiene motivos enigmáticos. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la conexión entre Dragón y Shanks, cómo estos dos personajes podrían haberse encontrado y cómo esa relación podría haber cambiado el destino de One Piece. Antes de iar al vídeo, no olvides darle like a este vídeo. Esto nos ayuda a seguir brindando contenido de calidad a todos los fanáticos de One Piece. Y recuerda, Mujiwara, el viaje es largo, pero juntos llegaremos allí. Amigos, en su pasado, Monkey D. Dragón fue un respetado marinero que desafió los mares bajo la bandera de la marina, una organización que buscaba imponer su visión de justicia en el mundo. Sin embargo, Dragón no encontró acuerdo con los ideales de la marina y de Sekai Seifu. Movido por una convicción más profunda, Dragón tomó la audaz decisión de abandonar las filas de la marina. Emergiendo de las sombras de su antigua lealtad, Dragón forjó un camino independiente, creando su propio grupo destinado a desafiar la fuerza opresiva del gobierno. Impulsado por un deseo ardiente de libertad y justicia, Dragón se convirtió en una figura enigmática, un líder que inspiraba a aquellos que compartían su anhelo de un mundo más justo y equitativo. Durante sus días como marinero, Dragón posiblemente se cruzó con figuras notables de los mares, entre ellas un joven y prometedor pirata llamado Shanks. Este audaz capitán, con una tripulación igualmente intrépida, se embarcaba en la búsqueda de objetivos grandiosos, desafiando las convenciones establecidas por los poderes que controlaban los océanos. Los encuentros entre Dragón y Shanks estuvieron marcados por conversaciones profundas sobre los rumbos que tomaba el mundo, sobre la libertad que cada uno buscaba a su manera. Aunque estaban en lados opuestos de la ley, la conexión entre estos dos individuos daría forma al futuro de ambos y sentaría las bases para alianzas inesperadas. Con el tiempo, las historias de Dragón y Shanks podrían haberse entrelazado. Dragón, el marinero, y Shanks, el intrépido pirata, encontrarían en los ideales compartidos un puente entre sus caminos aparentemente divergentes, solidificando una alianza improbable que sacudiría los cimientos del mundo conocido. Las innumerables conversaciones que Dragón tuvo con Shanks podrían haber ocurrido. Con cada palabra compartida, con cada visión intercambiada, los ideales que Dragón había conocido como marinero fueron moldeados gradualmente por una nueva comprensión del mundo, una perspectiva que trascendía las fronteras establecidas por la marina Isekai Seifu. El joven pirata Shanks, con su determinación incansable de desafiar las estructuras existentes en busca de un mundo más libre y justo, sembraría semillas de cuestionamiento en la mente de Dragón. Estas semillas crecieron lentamente, dando lugar a una nueva comprensión de que el cambio no necesariamente debía surgir a través de la marina, sino a través de esfuerzos independientes y, a veces, desafiantes. De esta manera, Dragón, movido por una convicción transformada, decidiría romper las cadenas de la marina. Su decisión no sería un acto de rebelión ciega, sino una elección consciente de buscar ideales similares a los de Shanks, cambiar el mundo y establecer la paz, pero de maneras diferentes. Mientras Shanks navegaba bajo la bandera pirata, desafiando las estructuras sociales de manera más directa y confrontativa, Dragón optó por un enfoque más sutil, pero igualmente revolucionario. Formó un grupo de individuos determinados a luchar contra la opresión y la injusticia, no a través del caos, sino mediante estrategias meticulosas y acciones coordinadas. Así, Dragón se convirtió en el líder carismático de un movimiento revolucionario, una figura que buscaba cambiar los pilares de Sekai Seiful no solo a través de batallas físicas, sino también mediante la difusión de ideas poderosas. Su objetivo no era solo derrocar un sistema, sino construir algo nuevo en su lugar, algo basado en la justicia y la libertad. A medida que Dragón y Shanks compartían sus visiones, profundos secretos surgían de las sombras del pasado y del presente. Entre las confidencias intercambiadas, Dragón podría haber revelado a Shanks que durante sus andanzas como marinero, dejó atrás una parte fundamental de su vida, su propio hijo, Monkey D. Luffy. Sorprendentemente, Shanks ya conocía a Luffy. La historia de cómo encontró al joven y valiente en una isla remota, le ofreció el legendario sombrero de paja y fue testigo de la determinación que ardía en sus ojos. Era una narrativa que Shanks compartía con Dragón anteriormente. El destino, aparentemente, tejía los hilos invisibles que conectaban estas figuras aparentemente dispares. La revelación de Dragón sobre la relación de sangre entre él y Luffy agregó un peso adicional a las conversaciones entre los dos líderes. Shanks, a su vez, podría haber compartido la perspicacia que le caracterizaba y haber percibido la conexión entre Dragón y el joven que ahora llevaba el nombre de la familia. Esta revelación agregaría una capa de complejidad a la alianza entre Dragón y Shanks. La comprensión mutua de que Luffy, el heredero de la sangre de Dragón, emergería como una figura clave en la búsqueda de un mundo mejor, hizo que los destinos de estos tres personajes se entrelazaran de manera inextricable. Dragón, ahora comprometido en su misión revolucionaria, vio en Luffy no solo a un hijo, sino a un heredero del espíritu de libertad y justicia que él mismo buscaba inculcar en el mundo. Shanks, que desde hace tiempo había percibido el potencial extraordinario de Luffy, comprendió que el destino del joven estaba vinculado no solo a su propio pasado, sino también a la lucha por el cambio liderada por Dragón. El pasado, el presente y el futuro se entrelazaron, creando una narrativa épica donde los lazos de sangre, las elecciones individuales y los ideales compartidos, convergían hacia un destino que daría forma al curso de la historia de los mares y desafiaría las estructuras del mundo conocido. La conexión entre Dragón y Shanks, forjada a través de conversaciones profundas, secretos compartidos y, sobre todo, la conexión con el joven Luffy, se convirtió en un hilo invisible que trascendía las diferencias y las divergencias. Como líderes de movimientos distintos, ambos entendían que sus destinos estaban entrelazados a través del chico del sombrero de paja. En sus discusiones secretas, Dragón y Shanks podrían haber compartido no solo estrategias revolucionarias, sino también visiones de un futuro donde Luffy desempeñaría un papel crucial. Ambos anhelaban el día en que Luffy alcanzaría su potencial máximo, convirtiéndose no solo en un pirata legendario, sino en el catalizador de un cambio radical en el mundo. Era una convicción silenciosa pero poderosa. Dragón, el padre que renunció a la convivencia con su hijo para abrazar la causa revolucionaria, depositaba en Luffy la esperanza de que, a través de sus acciones, surgiría un nuevo amanecer. Shanks, por su parte, el mentor que reconoció el espíritu indomable de Luffy desde el principio, esperaba ansiosamente el momento en que aquel que le había pasado el sombrero de paja a Luffy se convertiría en un faro de cambio. La sincronía entre los dos líderes era evidente. Compartían la certeza de que Luffy, dotado de una determinación feroz y una habilidad única para inspirar a otros a su alrededor, sería el agente de transformación que el mundo necesitaba desesperadamente. Esta creencia trascendía sus propias visiones sobre cómo debería cambiar el mundo. Mientras Dragón buscaba la revolución mediante la erradicación de sistemas opresivos desde adentro, Shanks esperaba que Luffy, con su espíritu inquebrantable, pudiera conquistar corazones y mentes, provocando un cambio cultural profundo. Creían que, a través de sus acciones, Luffy inspiraría a otros a desafiar el orden establecido y a soñar con un mundo donde la libertad y la justicia no fueran solo ideales lejanos, sino realidades tangibles. Y eso es todo, Ujiwara. Espero que hayas disfrutado el vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo vídeo y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!